de nuevo un cordial saludo a todos en el presente vídeo nos vamos a centrar en cuestiones sobre tectónica de placas para ello vamos a utilizar nuestro libro digital y vamos a utilizar el montón de actividades digitales que presentan en nuestro tema en esta unidad didáctica que ya hemos visto los dos conceptos fundamentales que son la estructura interna de la tierra y el concepto de tectónica de placas no bien vamos a utilizar estas actividades que vienen en nuestro libro digital y vamos a empezar por ejemplo con unas que ya he seleccionado que son las actividades que tenemos aquí que denomina el libro digital como actividad número 12 vamos a leerlas y vamos a ver cuáles son las posibles respuestas que nos preguntan muchos meteoritos como éste están formados casi exclusivamente de hierro qué información pueden darnos sobre la estructura de la tierra que nos ponen un meteorito el método llamado jova un meteorito que cayó hace prácticamente un siglo en 1920 y que sobre la superficie de namidia en sudáfrica pues se ha ido estudiando poco su composición que se ha visto que es muy rica en hierro y níquel se supone que gracias a este meteorito la estructura interna de la tierra puede ser de esta composición y es una previsión de que sea de hierro y níquel debido precisamente a la composición de este meteorito que es diferente a algunos que presentan riquezas en olivinos o perillotitas pero este en concreto como vemos es muy rico en dos metales que dan ese brillo metálico a este gran meteorito que tiene para entendernos unos tres metros de largo y un metro de altura y que dicen que pesa unos 66 toneladas de masa total bien pues vamos a ver qué nos preguntan y dice la presencia de hierro en la tierra es escasa por lo que no hay relación entre hierro de los meteoritos y el de la tierra podría ser una posible respuesta pero en realidad aunque esto ocurre en la superficie terrestre de hecho es por ejemplo la roca con más hierro que presenta la superficie terrestre no si no se recordamos los continentes están hechos de granito los fondos oceánicos de basaltos muy lejos en la riqueza de este hierro que es prácticamente un 70 por ciento de hierro y en un 25 más por ciento de níquel no aporta información sobre la tierra sino sobre la composición de los materiales del espacio podría ser también cierto de que en realidad el espacio son ricos en hierro y en níquel pero no es correcto de que aporte informe no aporte información sobre la estructura interna de la tierra no y también puede ser que también los materiales que se reunieron para formar nuestro planeta serían ricos en este metal este hecho apoya la hipótesis de la tierra de que la tierra fuese o posee un núcleo compuesto de hierro y también de níquel vamos a dar por aceptada esta opción puesto que parece ser que es la más correcta y vamos a validar para comprobar que realmente estos meteoritos en de hierro y níquel probablemente son un ejemplo de rocas que existían hace unos 4.600 millones de años cuando la tierra se empezó a formar poco a poco por la concreción por la unión progresiva de rocas como éstas de 66 toneladas que chocaron unas con otras en el espacio interestelar y formaron las diferentes planetas del sistema solar perdón entre las cuales se encuentra el planeta tierra el siguiente gráfico nos pide que respondemos a las siguientes cuestiones que se representa en ella el apartado a pues si hemos estudiado el texto de la teoría vemos que hay una velocidad de las ondas sísmicas que llamamos s y las ondas p o primarias mucho más rápidas que las secundarias y vemos que en el eje horizontal está representado la profundidad de la tierra que como sabemos desde la superficie terrestre puede alcanzar unos 6.731 kilómetros de profundidad que sería el centro de la tierra si observamos la habilidad de la velocidad de las ondas p y s vemos que son muy variables en su recorrido hacia el fondo de la tierra y empiezan a incrementarse cuando la densidad de los materiales y la solidez de estos es muy elevada y por el contrario las ondas p y s van a bajar cuando los materiales que atraviesen se encuentren un estado líquido pues que se representa en esta gráfica pues la variación de las velocidades de las otras p y s con la velocidad no es exactamente con la velocidad sino con la profundidad vamos a descartar esta opción la presencia de distintas capas de la tierra no están representadas son la interpretación que vamos a dar de estas ondas p y s y sería la variación de la velocidad de las ondas p y s con la profundidad esta es la más correcta porque estamos viendo variación de la velocidad con la profundidad de la tierra qué onda se mueven a mayor velocidad en las s o las p está claro que las ondas p siempre superan están por encima en color verde de las ondas s aquí en color rojo no cuando tenemos una velocidad de la superficie terrestre de ondas p de unos 6 kilómetros están viajando a unos 2 kilómetros o kilómetro y medio para ser más correctos la velocidad de las ondas s la superficie terrestre pero siempre las ondas s llamadas secundarias son más lentas que las ondas primarias porque son las primeras llegar a cualquier centro sísmico de tensión de ondas así que las ondas p dado que se encuentran siempre representadas por encima por encima de las ondas s sería la más correcta ambas se mueven la misma velocidad está claro que no y las ondas s ya que se encuentran por debajo de las ondas p es incorrecta vamos a aceptar la primera opción cuántas discontinuidades sísmicas observan en el gráfico a qué profundidades se encuentran bueno una discontinuidad la hemos visto como aquella donde existe un gran cambio en la velocidad de las ondas sísmicas que se debe fundamentalmente o bien a la densidad de los materiales que lleva o al estado sólido líquido en que se encuentran estas rocas no bien pues vamos a ver que haya una sola discontinuidad es incierto no porque aquí de luego la discontinuidad de gutenberg a 2.900 kilómetros está clara pero también hay un cambio de velocidades en esta discontinuidad que ya pone mojo de mohorovici y sería por ejemplo una segunda discontinuidad la de gutenberg y la de mohorovici según lo que nos dicen en el esquema no así que serían dos en la de mohorovici a pocos kilómetros recordar que está a unos 10 kilómetros en los fondos oceánicos y unos 30 70 en las zonas continentales la de gutenberg que se encuentra como dice a 2.900 kilómetros pero que también se muestra como vemos una discontinuidad a unos cinco mil cinco mil cien kilómetros que es la discontinuidad de biker que aquí nos dicen aquí que ese biker lehman que también se llama y que está a cinco mil quinientos como vemos aquí las ondas p ya las ondas p no han viajado a estas profundidades parece que cuando llegan al núcleo que se llama externo bajan ligeramente quizá por una pequeña licuefacción de estas incluso zonas semisólidas y terminan por recuperar su velocidad cuando se encuentra con el núcleo interno que ya es completamente sólido así que vamos a aceptar la segunda opción donde se de alguna forma se identifican de 2 a 3 discontinuidades y cuántas capas existirían por tanto en el interior de la tierra pues dos capas no parece que sean correctas no siempre hemos visto que se diferencian la corteza el manto y el núcleo aquí no parece tres capas corteza manto y núcleo y tres capas el núcleo externo y el núcleo interno las tres capas no serían aquí por ejemplo si a corteza manto y núcleo pero el núcleo realmente podríamos aquí ya tengo la duda son tres capas corteza manto y núcleo no deberíamos tomar esta opción porque serían capas de la corteza el manto y el núcleo vamos a ver si está malidad así efectivamente encontró un pequeño duda pero si hubiésemos aceptado esta serían tres capas el manto el núcleo externo y el núcleo interno y si hubiese olvidado ahora veo que la corteza y continuamos razona en qué estado físico se encuentra la tierra a partir de los 2.900 kilómetros si nos acordamos en las gráficas anteriores hemos visto que las ondas s no viajan a partir de esa profundidad y la respuesta era que el núcleo externo está en estado líquido o al menos emisor y por tanto esas ondas s no viajan a través de este medio del núcleo externo y por tanto en estado fluido dado que las ondas s dejan de transmitirse a partir de esta profundidad y sólo se transmiten por medios sólidos parece correcta el estado sólido en estado sólido no sería correcto ya que las ondas p siguen transmitiendo sea esa profundidad sabemos que las ondas p bajan su velocidad pero podían ser transmisibles en esos medios líquidos pero eso no indica que es el medio sólido sino sería que son líquidas por la ausencia de ondas s no y en estado semisólido ya que las ondas s no se transmiten pero las ondas sí bueno pues vamos a aceptar que son dado que las ondas s dejan de transmitirse a partir de esa profundidad y sólo se transmiten por medios sólidos vamos a comprobar la validez y efectivamente hay siempre una pequeña duda si el concepto de semisólido en las ondas s se permitirían o no transmitirse si son semisólidas se considera que las ondas s se van a transmitir y por tanto viajarían cosa que no ocurre en esos diagramas que hemos visto si se produjera un terremoto violento en australia qué ondas detectarían los sismógrafos situados en españa recordar si españa las antípodas de australia y por tanto un seísmo va a emitir ondas sp y las ondas que hemos llamado sísmicas lo israeli pero al final nosotros nos interesa sólo a estudiar las ondas s y p y si os acordáis las ondas s no deben llegar porque hay lo que hemos llamado una zona de sombra en las antípodas debido a que van a obviamente pasar a través del núcleo externo que sabemos ahora que está líquido y por tanto las ondas s no deben presentarse en un sismógrafo situado en españa por tanto tanto las ondas s y p como las que ya aunque atraviesen el núcleo y las s se perderían también realizan una transmisión horizontal sin pasar por el núcleo permitiendo detectar las ondas s y p es un poco rebuscado no que onda se detectarían pues de algo las ondas s y p no sólo las ondas p ninguna de las dos la distancia en que se encuentra españa y australia es lo suficientemente grande para que no se detecten eso no es correcto sólo las ondas p dado que tendrían que atravesar un núcleo para llegar aquí y las ondas s no lo atraviesan por estar fundido esta es la correcta en la que hemos llamado zona de sombra y al validarlo debemos comprobar que está bien perfecto seguimos un poquito el manto está formado por esa roca llamada peridotita que tenemos aquí en la imagen de un color verde azulado y es una mineral que se llama silicatado terráfico en silicio pero que contiene además como metales asociados al hierro y el magnesio no es solamente hierro y magnesio sino silicatos de hierro y magnesio y que da un aspecto pétreo como vemos aquí no metálico como hemos visto en el meteorito de jova que es absolutamente absolutamente de tipo metálico no razono porque es más denso que la corteza bueno las peridotitas en realidad son como rocas basálticas pero sin ningún tipo de poros y por tanto más densas y la razón es que están a mayor profundidad soporte mayores presiones de las rocas superiores recordar que las peridotitas están en el manto y por tanto están a profundidades superiores a los 10 kilómetros en las zonas oceánicas o de 30 a 70 las continentales y el enorme peso de estas rocas superiores hace que se compacten y le den mayor densidad así que la respuesta sería no vamos a escribirlo aquí pero sería el mayor peso de las rocas suprayacentes que aumentan la compactación y le dan mayor densidad a las peridotitas que los basaltos por ejemplo de la corteza oceánica la siguiente actividad dice compara la cuña de las capas composicionales con el gráfico qué relación observas aquí tenemos una cuña de la estructura interna de la tierra y aquí tenemos un gráfico que ya nos ha salido sobre las discontinuidades y la velocidad de las ondas sísmicas en función de la profundidad qué relación observas pues parece que está clara pero vamos a ver un poquito de las tres opciones con la que más se ajusta a nuestros conocimientos no se observa ninguna relación ya que la cuña se está representando la composición de la tierra y en la gráfica la velocidad que viajan las ondas s&p eso sí es correcto pero en realidad sabemos que hay que interpretar la velocidad en función de las capas de la tierra que vemos aquí que ambos se refleja la existencia de diferentes capas que componen la tierra parece más correcta y vamos a ver la tercera la cuña reproduce las capas que marcan las discontinuidades sísmicas con las profundidades de hecho son estas discontinuidades las que utilizamos para dividir la tierra en capas parece que entre la segunda y la tercera es mucho más correcto hablar de ésta y vamos a comprobar su validez tengo problemas aquí vamos a restaurar el ejercicio y a ver si ahora es la cuña pero reproduce las capas de la tierra y estas capas de la tierra recordemos que se han dividido en discontinuidades como la discontinuidad de mojlovich y que está en torno a unos 5 10 kilómetros en las superficies oceánicas y a 30 70 depende un poco del grosor de las cordilleras continentales y la discontinuidad de biker que tenemos aquí a unos 5000 aunque no lo representa podemos decir que sería esta discontinuidad a 5100 kilómetros de profundidad que tenemos aquí por supuesto la de gutenberg a 2900 se encuentra aquí en ambos gráficos el espesor de la capa superficial la corteza y la letosfera están muy exagerados eso ocurre todos los gráficos que hemos visto hasta ahora en nuestro libro también que grosor tendría la corteza de 30 kilómetros que tenemos más o menos a recordar entre 70 kilómetros y unos 30 está hablando de la corteza en contacto con las zonas oceánicas en una cuña que tuviese 20 centímetros no esta cuña no tiene unos 20 centímetros pero vamos a hacer una regla de tres no nos pide cuál sería el grosor que realmente la tendría la corteza no este grosor sino una grosor real no hacemos una regla de tres no si 20 centímetros queremos representar en los 6.371 kilómetros ponemos que 20 centímetros equivale a 6.371 pues si tuviésemos que hacer el grosor real pondríamos 30 kilómetros lo que es el lugar de los 20 centímetros habría que pasarlo los 30 kilómetros a 20 centímetros pondríamos esta unidad debajo de los 20 centímetros y sacaríamos el a x en esa regla de tres no os invito a que veáis las tres posibilidades o bien 0 9 milímetros o 9 casi 10 centímetros o 4 25 recordar que la regla de tres hay que poner todo en las mismas unidades para que realmente tengan sentido las multiplicaciones en cualquier caso veis que estas representaciones parece que son muy bonitas pero siempre ocurre que los grosores de la corteza están muy exagerados muy ampliados y las representaciones reales deberían ser mucho más finas de las que tenemos aquí no y es lo que nos están pidiendo si son visibles o prácticamente invisibles en un gráfico real bueno la actividad número 19 nos habla de isostasia como recordáis no hemos hablado de este tema porque parece que es un poco más excesivo de nuestro nivel pasamos del concepto de isostasia y por tanto de dicha actividad y en la actividad número 20 también aparece el concepto de isostasia que la omitimos y pasamos a la actividad 21 que en este caso parece que no es de isostasia me dice distingue entre corteza corteza continental o oceánica y litosfera no bien nos dicen que es una capa de una capa dinámica es una capa composicional y por tanto nos dan dos cuadros a elegir y situar no por ejemplo cojamos la primera que es una capa dinámica aquella capa o bien la corteza o la litosfera que es capaz de desplazarse en el tiempo no hoy sabemos según la tectónica de placas que son las litosferas y no las cortezas como decía alfred begener es una en su teoría de la deriva continental que no son los continentes los que se mueven sino las llamadas placas litosféricas no así que realmente si hay una placa dinámica habría que hablar la de la litosfera en un caso de la corteza es una capa composicional la litosfera sabemos que tiene diferente composición la corteza y el la parte superior del manto sin embargo la corteza es un concepto de composición hay una corteza granítica o continental y una corteza basática o oceánica y por tanto la corteza es una digamos en unidad litológica que se llama a veces pero no dinámica está situada por encima de la discontinuidad de mohorovic eso está claro que tenemos aquí una corteza que está situado por encima de esta discontinuidad y es la capa rígida superficial de la tierra que además incluye el manto aquí tenemos una capa rígida pero que además si incluimos al manto la tenemos que considerar como litosfera comprobamos la validez y al parecer si están en verdes en 4 de 4 están correctas las todas las afirmaciones qué litosfera es más gruesa la continental o la ceánica con este maravilloso gráfico en color está claro que la corteza oceánica nos está diciendo que sólo tiene como mucho 10 kilómetros mientras que la continental puede tener unos 30 kilómetros en las zonas próximas a las oceanos y en las grandes cordilleras puede tener una corteza de hasta 70 así que al final el gráfico nos está dando la solución pero en cualquier caso la litosfera continental es más gruesa que la corteza oceánica que engloba que engloba es más gruesa que la oceánica dado que la corteza continental que engloba es más gruesa que la oceánica pero la litosfera continental es más gruesa dado que engloba hasta el manto superior esto no parece correcto y tienen grosor muy similares a los dos no parece que la primera que la voy a leer mejor dice la litosfera continental en que sería todo esto que estamos viendo aquí una litosfera que prácticamente suponga la parte de la corteza y el manto superior rígido es más grueso dado que la corteza oceánica que sería esta corteza oceánica que engloba que engloba y digo que la actos que la continuidad es más gruesa dado que la corteza continental que es ésta que engloba es más gruesa que la oceánica al final nos está diciendo que tomemos esta opción puesto que siempre la litosfera continental al igual que la corteza continental es más gruesa porque engloba una corteza continental que siempre va a ser más gruesa que la corteza oceánica y si nos fijamos en el gráfico la corteza continental tendría un espesor que suele llegar hasta los 150 kilómetros en las zonas más profundas tienen al menos profundas y las cortezas y litosferas oceánicas suelen tener seguramente unos 50 kilómetros como la tercera parte de grosor que las litosferas continentales que representa el cambio brusco de densidad que existe hacia los 2.900 kilómetros aquí tenemos un gráfico la parte inferior vemos la profundidad de el interior de la tierra y aquí tenemos la temperatura que soportan las rocas según la profundidad no como vemos en color verde la temperatura va aumentando desde prácticamente la temperatura ambiental de 22 grados hasta temperaturas que alcanzan los 6000 grados centígrados en el interior de la tierra lógicamente si las temperaturas del interior de la tierra superan a los puntos de fusión de las rocas si por el azul así el color verde supera a las líneas de color rojo pues se va a producir realmente la fusión de una roca sólida no así que si nos fijamos en esta zona tenemos que aquí las temperaturas de la zona superan al punto de fusión de las rocas y por tanto podemos decir aquí que aquí hay una fusión claramente de estas rocas en torno a los 2.900 kilómetros y un poco haciendo trampa sabemos que en torno a los 5.100 kilómetros esto es el núcleo externo por lo demás siempre las temperaturas son más bajas que los puntos de fusión salvo aquí que tenemos una zona muy parecida donde parece que la parte superior del manto hay unas temperaturas muy próximas a las temperaturas de fusión y posiblemente esto es lo que hemos llamado la estenosfera o zona donde por debajo de la litosfera que sería este punto de unos 100 kilómetros podría haber zonas hasta los 600 kilómetros de profundidad donde hubiese un estado semi fluido o semi viscoso de las rocas bien que representa este campo cambio brusco de densidad pues ya sabemos que a 2.900 kilómetros hay un cambio importante en la composición de las rocas y las rocas de anteza periodotítica que tienen una densidad muy intermedia en torno a los 4,5 kilómetros por metro cúbico o kilos por gramo pues tenemos aquí unas densidades medias de 4,5 mientras que las densidades del hierro y níquel se duplican prácticamente pues al final consideramos que lo que hay un cambio de composición de materiales y estos son materiales periodotíticos que están muy compactados mientras que aquí hay materiales de hierro y níquel cuyas densidades como vemos dados aquí en gramos por centímetro cúbico casi duplican los valores se acercan en torno a 11 mientras que aquí los valores son de 6 casi casi la meta por ese cambio composicional Así que al final parece que el paso del manto metálico al núcleo externo rocoso quizá no sea lo correcto un aumento de profundidad como consecuencia de una variación de la densidad si es cierto pero el paso del manto rocoso a un núcleo externo metálico es creo que más correcto de las tres no vamos a dar esa opción y comprobamos la validez de la respuesta correcto la actividad 24 nos pregunta qué zona se encontrarían fundidas y cuáles cercanas a la fusión no pues es lo que decía antes cuando las líneas verdes superen a líneas rojas significa que debe haber una licuefacción de unas rocas sólidas no en este caso en el núcleo externo así que estaría fundido el tenemos que elegir entre el manto superior y el núcleo externo sabemos que estaría fundido el núcleo externo puesto que realmente aquí las temperaturas superan a la difusión dado que la temperatura se sitúa por encima del punto de fusión esto sería correcto estarían cercanos al punto de fusión de el manto superior sería esta opción dado que su temperatura se sitúa poco por encima del punto de fusión así que esto sería en principio las respuestas correctas bueno pues aquí me ponen rojo que lo he hecho al revés y vamos un poco a leerlo mejor a ver si es correcto estaría fundido el manto superior dado que la temperatura se sitúa por encima del punto de fusión si es correcto lo que se funde no es el núcleo externo sino el manto superior dado que la temperatura se sitúa por encima del punto de fusión estaría cercano al punto de fusión del núcleo externo dado que dado que su temperatura se sitúa un poco por encima del punto de fusión sería esta la respuesta correcta pues seguramente habrá un error pero en principio yo entiendo que lo que el gráfico está diciendo que aquí sencillamente hay una fusión de los materiales en el núcleo externo mientras que las temperaturas del manto inferior aquí en manto superior lo pone pero el manto inferior no lo pone creo que ahí está el problema y al final la respuesta más que nada es que las temperaturas del manto inferior están sólidas mientras que las zonas del núcleo externo están líquidas puesto que sus temperaturas superan a los puntos de fusión de los materiales en con que se encuentran la actividad 25 nos pregunta rellena la siguiente tabla sobre las discontinuidades indicando la profundidad a la que se encuentran y las capas que se separan esto es un poco teoría y en principio vamos a comprobar que la teoría que hemos visto se corresponden con las discontinuidades y profundidades correspondientes no aquí tenemos diferentes valores que se suponen que hay que introducir no por ejemplo la discontinuidad de mojrovich y de mojo tienen los continentes una profundidad que hemos visto de 30 a 70 kilómetros vamos a comprobarlo introducimos este valor aquí y en los océanos sabemos que está en torno a unos 10 kilómetros sería centro 5 entre 5 y 10 kilómetros sería la profundidad de la discontinuidad de mojrovich y por tanto la ausencia ya de materiales basáticos capas que separa pues se separa claramente la corteza del manto del manto superior la discontinuidad de gutenberg recordemos que está a 2.900 kilómetros y la tenemos que situar aquí y por tanto la que separa sabemos que es el manto inferior del núcleo externo yo en la anterior he cometido ese error seguramente porque no ponía el manto inferior comprobamos que la validez es correcta y ahora sí nos ponen todos líneas verdes que significa que son adecuadas las respuestas explica cómo hemos descubierto que la tierra posee un núcleo fundido a partir de una profundidad de unos 2.900 kilómetros habría que escribir el texto y esa sería la respuesta correcta siempre y cuando tengamos claro que las ondas s son las que nos han aclarado que porque no viajen a medios líquidos hacen que cuando hay un seísmo en las antípodas de una zona no lleguen esas ondas s en esa zona que hemos llamado zona de sombra y gracias a que el núcleo externo está líquido pues las ondas s no van a viajar y por tanto afortunadamente los cálculos sismológicos nos han situado que ese núcleo externo se debe situar precisamente en torno a los 2.900 kilómetros de profundidad en esa discontinuidad discontinuidad como llamada discontinuidad de gutenberg no así que el descubrimiento de esta discontinuidad se debe a la ausencia de transmisión de ondas s en ese núcleo externo que hemos visto que está en estado líquido la actividad 27 nos dice indica según la isostasia así que olvidamos de este punto y pasamos a otro a otro punto diferente de nuestro libro no aquí nos habla del modelo geoquímico y for education nos habla de un gráfico que tenemos que ver e interpretar dice el modelo geoquímico recordar que el modelo geoquímico es el modelo que nos muestra un poquito cómo se propagan las ondas s&p en función de las capas terrestres que han sido clasificadas precisamente por el cambio de velocidad de estas ondas pues gracias a cómo se propagan las ondas s&p por el interior terrestre se pudieron delimitar las distintas capas que forman parte de la tierra vamos a darle al play y ver un poquito cómo se representan pues aquí tenemos que hay una corteza oceánica que hemos visto que es mucho más fina hasta 10 kilómetros de tipo basáltico y una corteza continental de unos 70 kilómetros en las zonas de cordilleras 35 en las zonas próximas a las costas y ahí vemos que las ondas p y s son claramente diferentes no vamos a darle un poquito más al play y vemos que inmediatamente las ondas cuando se introduce en la zona continental van a ir subiendo tanto las ondas s&p hasta una cierta digamos profundidad que son esos 10 kilómetros en las zonas oceánicas y unos 30 70 en las zonas de continente no y sin embargo cuando llegan a estas zonas de la digamos corteza inferior pues hay un cambio brusco y hay una bajada seguramente porque estamos hablando de que aparece una zona de astenosfera donde ya prácticamente a unos 30 o 40 kilómetros de profundidad o unos 100 kilómetros en las zonas continentales ya se ha terminado lo que hemos llamado la placa o la zona litosférica y todo esto sería la astenosfera que es una capa semifundida y que hace que tanto las ondas p y s viajen a menor velocidad no está completamente fundida porque las ondas se viajan a través de ellas pero si bajan drásticamente su velocidad como vemos en torno de 4 a lo mejor a 3 con 8 las ondas p que también son más rápidas pueden bajar de 8 a lo mejor hasta 7.5 bien si seguimos con el play pues vamos a ver que hay una discontinuidad que se llama discontinuidad de repetir parece que las ondas recuperan su fuerza y mayor densidad se ha perdido estado semisólido ya son completamente líquidas y aunque hay periodistas estas periodistas serían líquidas en esta discontinuidad de repetir que se llama pues ya han conseguido recuperar la velocidad de un medio sólido si seguimos el incremento de velocidad sigue aumentando seguramente por las enormes presiones en que se encuentran estas periodistas en que realmente ya es una digamos incremento lineal no tan brusco como el que vemos aquí que nos indica que si están estados sólidos pero aumentan su densidad precisamente por la presión litostática de los sedimentos suprayacentes de llegar a los 2.900 kilómetros que tenemos aquí ya tenemos el manto inferior que empieza a fundirse y al fundirse nos encontramos con el núcleo que va a estar aquí abajo y las ondas que van a bajar drásticamente pero las ondas es es que van a dejar de transmitirse y van a pasar en torno a los 6 kilómetros por segundo a los ceros kilómetros por segundo que nos indica que ya se han encontrado con un medio líquido que sabemos que va a ser de hierro y de níquel bien si seguimos sólo las ondas p se transmiten parece que están recuperando su velocidad en lo que hemos llamado el núcleo externo que va a ser líquido y a partir de este punto en esa discontinuidad de biker lehman pues incluso se van a incrementar porque la densidad de esos materiales va a ser aún mayor no solamente van a perder estado líquido en que se encuentran sino el estado sólido va a aumentar su densidad y si apretamos al play vamos a ver que la densidad e incluso sube un poquito y se va a mantener constante ya en lo que es el núcleo interno hay una zona de transición donde parece que la visión de los materiales no consigue aumentar seguramente porque haya estados de semifusión parcial pero a partir ya de los 5.100 kilómetros esa discontinuidad de lehman biker ya hemos visto que el núcleo se encuentra completamente sólido bien esto es un esquema que podemos ver en cualquier momento pero al final tenemos modelos dinámicos son modelos geoquímicos el modelo geoquímico sería la corteza el manto y el núcleo y los modelos geoquímicos geodinámicos perdón son los que dicen que aparte de corteza el manto superior puede estar sólido y hay una zona semisólida que puede llegar hasta los 600 o 1000 kilómetros la discontinuidad de repetir que sería la astenosfera un manto inferior que sería absolutamente sólido un núcleo externo que sería líquido de hierro y níquel una zona de transición semisólida y un núcleo completamente denso de hierro y níquel con densidades el doble de importantes o de elevadas o respecto al manto bien sigamos con nuestros esquemas hemos hecho este ejercicio este diagrama vamos a hacer a la actividad número 28 nos pide a partir del esquema explica el funcionamiento de la eco localización o sonar aquí tenemos un barco actual que está emitiendo ondas acústicas y que están como vemos rebotando sobre un fondo oceánico más o menos profundo algunos están muy cercano a superficie otros parece que se están profundizando más y al final muchos barcos sobre todo en la segunda red mundial pues se dedicaron a ver un poquito cuál era la superficie de los fondos oceánicos y se vieron que eran muy irregulares puesto que en zonas próximas a la costa a veces había pocas profundidades pero se llamaba había fosas oceánicas son muy elevadas no y también en el centro del océano pues había zonas llanas llamadas abisales pero también se encontraron sonar de dorsales y gracias a eso se hizo un mapa un mapa digamos oceánico de los fondos y se vio que eran muy irregulares gracias a este sonar que fue un descubrimiento prácticamente no destinado a buscar fondos oceánicos sino a detectar organismos perdone naves submarinas como los submarinos de la segunda red mundial bien nos dice que expliquemos el funcionamiento del sonar y al final tenemos que saber que esos sonidos se transmiten en medios acuosos como el océano a unos 1500 metros por segundo no si emiten un sonido en un determinado momento van a viajar y van a rebotar como si fuese una pelota en una pared no calculando el tiempo que tardan en desde que ha salido hasta que vuelven se puede calcular básicamente fácilmente con una regla de tres cuál es la distancia que hay no vamos a suponer que tardan dos segundos un sonido determinado en emitirse por este barco y es rebotado por el suelo marino y vuelve a los dos segundos a recogerse por el receptor del sonar no si recordamos en cada segundo recorre en 1500 metros en cada dos segundos ha recorrido 3000 kilómetros no en realidad la distancia no es de 3500 3000 kilómetros sino 1500 kilómetros para ir y otros 1500 kilómetros para volver no así que cada dos segundos se puede prever que hay una distancia desde el barco desde la superficie del océano hasta el fondo marino de unos 1500 metros si los segundos son 1500 metros el caso de que sean cuatro segundos serían 3000 metros de profundidad recordar que hay fondos marinos como las fosas de las marianas que llegan casi a los 11 kilómetros de profundidad y al final el funcionamiento del sonar va a permitir determinar cuál es el relieve submarino y determinar si hay zonas de fosas de dorsales oceánicas o simplemente llanuras avisales actividad 29 busca en una clase o en una aplicación de google maps o google earth el nombre de los arcos de islas marcados con los números no vamos a intentar aumentarlo aquí y nos dicen que identifiquemos estos números con el 1 2 3 4 5 6 y no veo más 6 vale y luego si aquí hay un 8 y el 7 no lo veo pues vamos a intentar de identificar por supuesto no es memorizable todo lo que digo no pero conviene que hagamos un esfuerzo y hagamos utilizamos el huele que es la digamos la plataforma mejor que va a permitir cuantificar cómo son los fondos oceánicos no esto es planisferio terrestre en google earth y vamos un poco a recordar que nos estaban pidiendo números que estaban situados en la zona del pacífico del océano pacífico que tenemos aquí sería todo este océano pacífico no si nos recordamos nos pedía el número uno que somos como se llama esta fosa las fosas si las aumentamos un poquito vemos que son como zonas oscuras donde en este caso la placa oceánica del pacífico que tenemos aquí está subduciendo por ser más densa más vieja y más flexible que esta digamos zona continental y mixta que tenemos aquí que corresponde a lo que hemos llamado la placa eurasiática pues cuando veamos una zona muy oscura hay que llamar las fosas tectónicas o zonas de subducción zonas de convergencia también se llaman y son zonas muy profundas así que estas islas que hay aquí que se llaman las aleuternianas perdón las que corresponden a rusia la actual federación rusa pues sería la fosa de las aleuternianas que nos estaban preguntando estas islas que también aquí se llaman islas de las curiles ya os digo que es información un poco geográfica más que de el temario no y estas islas del curile de las islas curiles las tenemos aquí un poquito las podemos aumentar quizá el google nos diga realmente si son efectivamente las islas curiles las tenemos aquí también son rusas pues como vemos hay una zona más profunda más oscura donde la placa oceánica pacífica subduce por esta también placa eurasiática y a esta zona volcánica de las islas curiales se llama la fosa de las curiles bajando un poco por el cinturón de fuego del pacífico tenemos aquí otra zona oscura en frente de la isla de japón que sería la fosa del japón y como vemos también es oscurita y nos indica que hay una zona de subducción en este caso la placa del pacífico se está introduciendo por debajo de la placa eurasiática por debajo pues ya no suena la isla de wang que está aquí y las islas marianas que serían todos estos arcos volcánicos se llaman arcos por la forma arqueada orgánicas por la existencia de numerosos volcanes que siempre ocurren cuando una placa oceánica con este caso la placa del pacífico el pacífico digamos occidental su dulce también por debajo de otra placa también oceánica que podría ser la placa japonesa y también filipina no básicamente aquí tenemos una zona de sustitución y sería la de las islas marianas no que hemos visto en este vídeo como vemos hay zonas muy oscuras que nos están diciendo que hay solución y siempre está solución de esta placa oceánica que se está desplazando hacia la zona occidental si bajamos en este cinturón de fuego del pacífico aquí hay una zona que se llama la fosa de la tonga también muy profunda como las islas marianas y también hay solución en la placa del pacífico sobre la placa oceánica que tenemos aquí de del pacífico sur no que corresponde ya a lo que se llama la placa indo australiana y llegaría toda esta fosa de la tonga hasta nueva zelanda que también es una isla volcánica que en este caso es emergida puesto que aquí lo que se llama un punto caliente hay una zona del manto que asciende en forma de una masa muy caliente y que deforma a bomba la corteza terrestre y eleva las islas de nueva zelanda por encima del nivel de mar mucho más por encima que las islas volcánicas de la isla de la tonga no cuando hay unas zonas muy elevadas en esas plumas que se van mantélicas porque vienen del manto se producen islas muy voluminosas como puede ser nueva zelanda la que tenemos aquí o también es el caso de islandia que por ejemplo ya que tenemos aquí el google el podemos ir a esta zona de islandia aunque no nos preguntaban islandia se encuentra en el centro de la dorsal atlántica y existe un punto caliente o decir una pluma del manto una zona del manto muy caliente que por su elevada temperatura asciende al ser menor densa que las periodistas con las que se encuentra y de o no hace la anda como hemos visto bien así que al final un poco volviendo a la preguntita nos estaban hablando de que veamos que fosas tectónicas profundas se encuentran en la zona del pacífico el océano pacífico como vemos es un gran placa oceánica que realmente está desplazándose hacia el norte y hacia el oeste y chocando con placas como vemos oceánicas o placas continentales mixtas y en esos procesos producen estos arcos volcánicos que tenemos aquí las figuras de las aloctrinas y las curiles la del japón que hemos visto o de las fosas marianas en forma arqueada debido a que hay una subducción entre oceánica y oceánica volviendo a nuestra preguntita pues nos estaban preguntando estas cuestiones y veo que no hay las siete no la veo así a bote pronto pero la ocho sería una zona de sustitución muy leve entre la placa oceánica y las islas del caribe no así que al final volviendo a la preguntita vamos a ver cuáles nos preguntaban o las islas marianas se corresponden con el número 5 la tonga se corresponde con el número 6 ya os digo que esto es solamente orientativo no es preguntable las pequeñas antillas holandeses se encuentran en el número 8 el japón en la fuerza del japón sería la número 3 las aleutianas sería la número 1 que hemos visto la de filipinas que recordar que a la número 4 efectivamente la número 4 las curiles era la número 2 y la sangre del sur que están aquí la sangre del sur que no veo el número 7 pero ya que tenemos google air vamos a ver dónde están las islas sandwich del sur las tenemos un poquito en el cono sur norteamericano es una placa que se llama la placa de escotia y aquí tenemos unas islas en forma de arco como vemos y vamos a comprobar que son las del sanguí del sur pues este sería el punto número 7 y en este caso lo que estaba haciendo es que la placa oceánica atlántica del antico sur está subduciendo por debajo de esta placa oceánica que se llama de escotia y al final se produce este arco volcánico que se llaman las islas de sandwich sur volviendo a la cuestión pues acabamos de visualizar donde se encuentra el número 7 que no lo veía que debe ser esta zona y aprovechando el esquemita vamos a rellenarlo y vamos a comprobar que no nos hemos equivocado sería sandwich del sur en el número 7 vamos a comprobar la validez y efectivamente pues nuestra geografía más o menos es correcta seguimos con el siguiente esquemita y vemos en la actividad número 30 que dice busca en un lado son la aplicación de maps o es el nombre de los segmentos de la dorsal marcados con letras entendemos que aquí hay letras como la a la b la c la visualizo bien la b la e la g la h si os fijáis vamos a intentar aumentarlo un poquito más la a sería la dorsal que se encuentra en el atlántico norte la b sería la dorsal mesoatlántica está justamente en el centro la c que no la encuentro podría ser a lo mejor la que hay aquí sería la dorsal del atlántico sur aquí tenemos una dorsal que como veis atraviesa la mitad del pacífico y se llama la dorsal meso-pacífica la e parece que es la placa de nazca pero no tengo muy claro y esta dorsal sería la dorsal que se llama austro indo australiana no aquí tenemos otra dorsal que atraviesa todo lo que es el océano índico y sería parte de la dorsal que se llama a veces antártida y esta que se encuentra en mitad del índico se llama la indio australiana o simplemente índica no vamos a recordar un poco lo que nos preguntaban buscan un ala y da nombre a los segmentos la sudatlántica pues la sudatlántica tenemos que encontrar que es esta pero que hemos visto no tiene nombre la noratlántica es el apartado a vamos a hacer un poco de trampas y vamos a ver a lo que sabemos la dorsal de chine de chile chile sexta aquí vamos a suponer que hay una pequeña dorsal y vamos a poner que es la letra e la indica del sudeste hay dos indicas la del oeste y la del este a veces se llama la dorsal antártica pero si es la indica del sudeste vamos a poner la h la centroatlántica o mesoatlántica sería la b la pacífico antártica la pacífico antártica sería lógicamente esta que tenemos con la letra efe la pacífica del este sería a veces se llama la dorsal meso pacífica pero pacífica del este sería la de la indica del sudoeste sería esta la g y la c sería la sudatlántica que no la vemos pero que en principio debe estar aquí así que la sudatlántica al sur del atlántico debería estar así ahora seguramente nos pondrá algún error pero vamos a ver nuestra geografía que pues por deducción hemos dado con las correctas la actividad 31 nos preguntan qué diferencias observas entre los márgenes de estos dos océanos aquí tenemos una dorsal en mitad de un océano y tenemos aquí el concepto de digamos bordes de tipo atlántico y aquí tenemos un borde de tipo pacífico donde pero seguramente este sería el pacífico una dorsal que hemos llamado por ejemplo del pacífico o meso pacífico occidental y aquí tenemos una zona de cordillas oceánicas perdón cordillas continentales que están al borde del límite entre dos placas puesto que hay una que está subduciendo y vemos una fosa una fosa tectónica o una trinchera debido a la solución de esta placa que está está subduciendo por debajo de la placa continental que vemos aquí a la derecha bien nos piden un poquito que veamos las diferencias entre ambas existe una fosa junto al continente está claro que son zonas de tipo pacífico de tipo subductivo y vamos a poner esta opción en el tipo pacífico existe una cordilla volcánica hemos visto que es esta y siempre existen cordillas volcánicas en zonas de subducción de tipo pacífico por tanto la ponemos aquí no existen fosas ni cadenas volcánicas junto al borde de los continentes en las zonas que se llaman de separación de placas como es esta que se está separando hacia la izquierda y a la derecha el típico caso de las zonas de tipo atlántico de la dorsal mesoatlántica pues no existen fosas ni cadenas volcánicas emergentes de tipo atlántico y el talud que es la zona donde bruscamente los continentes alcanzan las llanuras abisales donde literalmente terminan los continentes pues básicamente tal se conecta la plataforma continental con la llanura abisal oceánica sería esta correcta y vamos a comprobar la validez está todo en verde así que es correcto la actividad número 32 dice que los guillots son islas volcánicas ya extinguidas y sumergidas con la cumbre aplanada a veces con restos de corales se elaboró una hipótesis que explique su formación ayudándote de la isostasia bien, hemos visto que la isostasia no lo vamos a preguntar pero vamos a ver que son los guillots ya que tenemos el Google Earth a disposición nuestra aparece mucho en los fondos oceánicos y sobre todo ocurre mucho en la placa del pacífico aquí si podemos aumentar vemos un montón de islas que aparecen al aumentar un poquito y que muchas de ellas están sumergidas como estos que no presentan puntos blancos y otras como vemos aquí Bora Bora y estas islas de la Polinesia donde en su mayor parte prácticamente aparecen prácticamente a nivel de la superficie marina están muy por a ras del nivel del mar y en cuanto haya un pequeño huracán o un fuerte oleaje las zonas costeras van a quedar sumergidas bien, estos son guillots son las volcánicas aquí hay que imaginarse un cráter y también en las zonas de zonas submarinas donde básicamente lo que podemos a lo sumo observar es una zona que rodea blanquecina que son, digamos colonias de arrecifes de coral básicamente los corales necesitan aguas muy transparentes pero poco someras y en cuanto se profundizan mucho por ejemplo este volcán ya ha sido erosionado hace mucho tiempo pues ya dejan de desaparecer pero los guillots básicamente los podemos considerar como muestras volcánicas con pocas profundidades y que realmente se encuentran rodeados de materiales coralinos animales que desarrollan a pocas profundidades ¿cómo explicarlo? porque estos volcanes seguramente cuando nacieron emergieron por encima de la superficie terrestre varios metros quizá mil, dos mil metros pero se han ido erosionando y además el concepto de isostasia que no lo he explicado hace que cuando un material se sobrecargue de peso la tendencia es que se hunda como un hielo sobre la superficie del agua y se vaya profundizando por el propio peso de los materiales según se van profundizando va a haber una mayor erosión y al final en un momento dado podemos encontrar que cuando ya se encuentre erosionado por la superficie del oleaje lo único que vemos es una barrera de coral que da un aspecto circular a la isla y que en principio pues son muy frecuentes como vemos estas zonas coralinas redondas en todo el Pacífico se llaman atolones y son realmente volcanes submarinos ya muy erosionados no importa mucho este concepto pero sí tener en cuenta que todo lo que estamos estudiando tiene relación con los conceptos de geografía y de paisaje que vamos a ver a lo largo de nuestros viajes seguramente en la actividad 33 nos preguntan a ver igual el significado del nombre de este buque y desde el buque oceanográfico Chikyu Chikyu es un buque japonés que indica descubrimiento de la tierra y que durante los últimos años en el siglo XXI ha ido perforando exclusivamente gracias a esta plataforma móvil que tiene en el centro de su casco ha ido perforando los fondos de tipo oceánico como la corteza oceánica tiene muy poca profundidad se consigue llegar a la zona del manto superior cosa que es muy difícil si hacemos perforaciones terrestres donde los pozos más profundos apenas llegan a los 12 kilómetros y apenas llegamos como sabemos de los 30 a 70 kilómetros a la tercera parte de la corteza terrestre así que este barco ha hecho numerosas perforaciones y en su momento llegó a hacer la primera perforación que alcanzó realmente el manto superior ha sido superado por una plataforma marina petrolífera pero se ha quemado así que el único barco actualmente digamos móvil que existe y que mantiene estos niveles de perforación profunda es este chiquiú que yo os digo pertenece a la marina japonesa bueno pues por supuesto no forma parte de nuestro temario pero que significa planeta tierra o descubrimiento de la tierra sería el concepto que nosotros teníamos que comprobarlo vale es una un poco curiosidad la 34 dice diferencia entre corteza oceánica y continental en cuanto al espesor antigüedad y densidad esto es fácil no recordar que la corteza oceánica es más delgada por supuesto también más joven no debe llegar a los 200 millones de años a diferencia de la corteza continental que supera fácilmente y alcanza a veces edades de entorno a 4000 millones de años y es menos densa que la continental en realidad es más densa el basalto es ligeramente más denso que el granito y ahí está el error que es más densa la corteza oceánica es más delgada correcto unos 10 kilómetros pero menos joven es incorrecto así que obviamos esta opción y la corteza oceánica es más delgada 10 kilómetros sobre los 30 de la continental más joven como mucho 200 millones de años en las dos sales recordar que es de 0 millones de años y más densa así que esta es la correcta y lo comprobamos que efectivamente es así la 35 que ocurre con el espesor de sedimentos a lo lejanos de la dorsal a que puede ser debido recordar que las dorsales oceánicas son zonas donde se está creando actualmente pues litosfera oceánica y por tanto a ser muy reciente los sedimentos que vienen de los continentes aparte de estar muy distantes porque están muy lejos de la zona continental pues apenas han llegado a tener tiempo de formar grandes capas sin embargo esas dorsales van formando placas oceánicas a ambos lados y se van acercando a zonas continentales y por tanto primero porque son más antiguas y luego porque están más cercanas los sedimentos que se forman en esas superficies oceánicas antiguas o cercanas a los continentes son de espesores mayores vamos a comprobar cuál es la respuesta correcta el espesor va disminuyendo debido a la antigüedad del fondo a que la antigüedad del fondo aumenta al alejarnos de la dorsal eso sí es cierto pero el espesor va aumentando precisamente por esto con lo que lleva más tiempo resonando y desplazando sedimentos no parece correcta el espesor va aumentando debido a que la antigüedad del fondo aumenta al alejarnos de la dorsal con lo que lleva más tiempo recibiendo sedimentos esto parece que es la correcta vamos a comprobar que la tercera no lo es el espesor de sedimentos se mantiene constante cosa que es incorrecta así que tomamos esta opción y validamos que es correcta actividad 36 observa la plataforma continental recordar que una plataforma continental es la zona de los continentes que está sumergida más o menos ligeramente por los océanos próximos esto sería una zona continental y esto sería la zona de como dice aquí de plataforma continental que como hemos visto sus elementos son cada vez más gruesos o potentes según nos acercamos a la zona continental vamos a ver qué pregunta nos hacen sobre la plataforma continental que hemos visto poco en teoría qué tipo de corteza poseen si os dais cuenta la plataforma continental debe ser de rocas continentales y por tanto parece que es corteza continental puede ser corteza oceánica no tanto corteza oceánica como continental parece que es corteza continental vamos a dar esta opción como la más probable según su composición se trata de continentes o de océanos parece que las plataformas son continentales y hay que darle nuevamente la opción de continentes y según su posición geográfica si nosotros hablamos de lo que hay aquí no vemos el continente vemos océanos y aparentemente un geógrafo diría que esta zona que tenemos aquí es una zona oceánica el océano atlántico está bañando las costas por ejemplo de la península ibérica así que según la posición geográfica no geológica podríamos decir que es una zona oceánica vamos a ver si es correcto está todo en verde perfecto actividad 37 que relieves encontramos en los fondos marinos profundos que no están en los continentes relieves de los fondos marinos profundos que no están el talud si está en los continentes obviamos esta opción las dorsales y las fosas pues aquí tengo realmente la gran duda no relieves encontramos en los fondos marinos profundos bueno si nos dice profundos las dorsales no son muy profundas y lea fosas como las marinas alcanzan hasta los 11 kilómetros vamos a dar esta opción y comprobamos su validez ah pues me han pillado que relieves encontramos bueno entiendo que relieves es que superficies afloran sobre los fondos marinos profundos y son las dorsales vamos a comprobar vamos a restaurar el ejercicio y la dorsal sería un relieve un saliente que aflora en los fondos marinos quizá eso ha sido mi error vamos a validarlo y espero que no me diga ahora que está mal vale dorsales entender que los relieves son elevaciones de lo que se llaman los fondos abisales y por tanto ahí estaba mi error las fosas son las zonas más profundas las zonas marinos pero no son relieves en absoluto sino precisamente lo que hemos llamado trincheras la 38 nos pregunta compara la visión de los fondos oceánicos que tenían los fijistas como por ejemplo los anteriores a Alfredo M. Géner con el relieve que efectivamente se encontró los fijistas confiaban en encontrar fondos bastante llanos si los fondos están siempre permanente deberían ser llanos o planos en este caso vamos a poner planos como la opción que no es más probable y cubiertos por kilómetros de sedimentos puesto que han estado siempre como tales y por tanto sufriendo el depósito de los sedimentos de origen continental se encontró un relieve bastante más irregular recordar que hemos visto que hay dorsales realmente con el sonar dorsales oceánicas incluso fondos o trincheras fondos o fosas tectónicas y eso da la irregularidad presentando largas elevaciones como lo que hemos visto las dorsales ¿no? las dorsales oceánicas y estrechas trincheras como estrechas y profundas como las fosas tectónicas los sedimentos eran mucho más o menos más potentes o incluso inexistentes dado que los fondos los sedimentos de donde los sedimentos eran mucho entiendo que serán menos potentes e incluso inexistentes dado que los fondos en general son muy jóvenes bueno quiero decir que los sedimentos son menos potentes en zonas de dorsales oceánicas pero si son muy antiguos si son muy viejos serán más potentes y no tan viejos estas zonas de dorsales como se suponía vamos a comprobar la validez y nos dicen que 7 de 7 ahí creo que tenía mi duda pero al final hemos acertado actividad 39 busca información sobre la primera gran campaña oceanográfica la del challenger en el siglo XIX compara su tecnología con los actuales buques oceanográficos si nos acordamos un poco del vídeo que vimos de las fosas marianas el challenger era un buque del siglo XIX que tenía una tecnología básica de la época intentaba buscar la profundidad de los fondos oceánicos y comprobar que esos fijistas mantenían la posición de que los fondos oceánicos tenían una superficie regular de igual profundidad y cogían literalmente los marineros de este buque oceanográfico de la Armada Inglesa pues cuerdas de gran longitud para ver la profundidad y llegaban a ver que las profundidades eran más o menos en torno a los 2.000 metros 4.000 metros de profundidad con esas cuerdas muy básicas en algún momento llegaron a la zona de las fosas marianas y se encontraron que ya no tenían suficiente cuerda para llegar a esa profundidad pero llegaron a establecer algo importante que los fondos oceánicos no son tan regulares como se pensaba sino que había muchas irregularidades y que por tanto habría que explicarlo de otra forma actualmente hemos visto que los buques oceanográficos actuales utilizan el sonar y al final mediante una técnica mucho más desarrollada pero más simple no hace falta utilizar grandes medios de cuerda pues se pueden ver que las profundidades de los medios oceánicos varían enormemente desde las dorsales oceánicas que pueden estar incluso en la superficie terrestre con medias de 2.000 metros de profundidad hasta las trincheras oceánicas que como las marianas alcanzan los 11 kilómetros de profundidad son por tanto fondos muy irregulares y con eso parece ser que ya hemos terminado pues la mitad de estos ejercicios estamos en la actividad número 50 la vamos a dejar aquí llevamos una hora y diez de vídeo y en un siguiente vídeo veremos un poquito más actividades respecto a la tectónica de placas muchas gracias gracias por vuestra atención hasta el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.